En esta clase de inglés vamos a ver un tema muy importante y que tiene que ver con los diptongos. Vamos a ver por qué se utilizan en la lengua inglesa, cuáles son, qué son y cuáles son esos patrones que debemos reconocer para pronunciarlos correctamente dentro de las palabras. En inglés existen seis diptongos principales y quiero explicarte aquí que un diptongo es la unión de dos sonidos vocálicos como el que tengo aquí, i, ö, i, ö. Otro diptongo es ay, oy, au, au, ey. Estos son los seis diptongos que existen en la lengua inglesa y te voy a mostrar en esta clase cuáles son los patrones que debes reconocer en una palabra para que puedas pronunciarlo. Vamos a empezar con el primero. Pon mucha atención a estos patrones porque de estos se va a tratar esta clase. Que reconozcas cuáles son los patrones en cada palabra para que pronuncies correctamente el diptongo. No estamos hablando de sonidos vocálicos. Los sonidos vocálicos que vimos en clases anteriores es solamente un sonido. Un diptongo es la unión de dos sonidos vocálicos. Vamos a empezar con este primer diptongo que es e, ¿cuándo lo vas a pronunciar? Cuando encuentres un patrón de palabras como el siguiente. En este caso pon mucha atención como todas terminan en una e, antes tienen una consonante y antes de la consonante está la vocal a. Cuando te encuentres una palabra que siga este patrón que te estoy indicando aquí, vas a pronunciar esa palabra con este diptongo. Lake, male, pale, cake, gate, name, tame, same, fake, game, face, etc. Ahora, también déjame decirte que la única excepción que hace es la letra R. Cuando tengas aquí la A y la E y que encierren a la letra R, entonces aquí va a sonar como una E. Eso te lo expliqué en la primera clase de este curso básico de pronunciación. Pero bueno, ahorita solo tienes que recordar eso que te dije, que si estuviera una R, esa sería la excepción. Es la única letra que hace la excepción. Ahora, veamos este otro patrón. Cuando tengas palabras monosilábicas, que es una palabra monosilábica de una sola sílaba, que tengan este patrón A y griega, entonces también esas palabras las vas a pronunciar con este diptongo. Repite conmigo. Say, day, may, ray, lay, play, gay, pay, spray, pray. Y el otro patrón de este mismo diptongo es la A con la I latina. Cuando te encuentres palabras que contengan este par de vocales, pues este par de vocales entonces lo vas a pronunciar como si estuvieras viendo EI. Este diptongo, como si estuvieras viendo estas letras, pero en español. Repite conmigo. Train, rain, chain, paint, mail, jail, brain, main, grain, aid. Todas las pronuncié con este diptongo. Y ahí te dejo enfatizados los patrones que debes reconocer. A continuación vamos a ver otro diptongo. Este diptongo es el siguiente. Fonéticamente se representa de esta manera, con estos símbolos. Esta E que aparece aquí no es la E que tenemos en español. No lo vayas a pronunciar a IE. En realidad es la E neutral que te mencioné anteriormente. Se llama en inglés Shua, que es un sonido muy común del inglés. Es una E neutral. Se pronuncia IE. Casi no se escucha como la E que nosotros tenemos en español. Ahora, ¿cuándo vas a pronunciar este diptongo? Bueno, aquí te muestro los patrones que debes reconocer. En este caso solamente son dos. Cuando tengas una palabra con dos E seguidas y después una R, este es el diptongo que vas a pronunciar. También lo mismo sucede si tienes una E, una A y una R. Aquí no se dice BEAR. O sea, solamente se dice BEAR. Casi no la escuchas, pero al final hago como una E neutral. Esto es mucho más marcado en el inglés británico. En el inglés americano es mucho menos marcado. Pero bueno, BEAR, DEAR, CHEER, HEAR, BEARED, NEAR, HEAR, FEAR, DEAR, CLEAR, YEAR, REAL. Aunque a primera instancia tu oído todavía no reconozca exactamente la diferencia entre este diptongo o estos dos sonidos, poco a poco se va a ir acostumbrando y lo vas haciendo mejor. BEAR, DEAR, CHEER, HEAR. ¿Correcto? Ahí tienes también las traducciones y estos son los patrones que debes aprenderte. Siguiente diptongo. AI. Este diptongo también es tan común en inglés y debes aprenderte los siguientes patrones que te voy a mostrar a continuación. El primero es este. Palabras que también terminen con una E antes tengan una consonante y antes de la consonante esté la I latina. Cuando esto suceda, vas a pronunciar esa palabra con este diptongo. Repite conmigo. Una vez más. Like, pipe, shine, wine, bite, drive, ride, right, mile, side, price, time, white, life, line. Este es el primer patrón con este diptongo. El siguiente patrón con este mismo diptongo es este. Las palabras monosilábicas de una sola sílaba y que terminen solamente con una Y. Cuando esto te encuentres, vas a pronunciar esa Y con este diptongo. Ejemplo. Dry, shy, guay, fry, fly, try, cry, sky, my, guy, bye. Una vez más. Dry, shy, guay, fry, fly, try. Todas fueron pronunciadas con este mismo diptongo. El otro patrón de este mismo diptongo es este. Como puedes ver, lo estoy enfatizando para que puedas recordarlo. Cuando te encuentres palabras que tengan la I, la G y la H, en realidad la G y la H, pues nada más están ahí porque así lo quieren poner, lo quieren escribir, pero no tienen ningún sonido. Aquí cuando veas palabras de este tipo, pronuncia la I como si estuvieras viendo este diptongo. Repite conmigo. Sight, might, high, night, ride, flight, bright, night, light, tight. Como puedes ver, es el mismo diptongo que estoy pronunciando. Una vez más. Ahí tienes las traducciones. Sight, might, high, night, ride, flight, bright, night, light, tight. El siguiente patrón que debes reconocer también de este mismo es este. Igualmente, cuando te encuentres palabras de este tipo, la I la vas a pronunciar con este diptongo. Escucha y repite conmigo en voz alta para que te vayas acostumbrando a esta pronunciación. La excepción de esta regla que te acabo de este patrón es esta. Viento se dice wind. Ahí te dejo esa excepción. Siguiente patrón son estas palabras. También son mínimas, pero debes de aprenderlas también. Fíjate cómo siguen también un patrón bien marcado. Repite conmigo. Ahí tienes lo que significan. Pai, tai, dai, lie, child, mild, wild, sign. El siguiente diptongo que debes de aprenderte es este. Ahí tienes la transcripción fonética. Como puedes darte cuenta, aquí el patrón que vas a reconocer lo estoy enfatizando aquí. Aquí te lo estoy marcando con otro color. La O y la U. Cuando estén juntas en este tipo de palabras, las vas a pronunciar como si vieras A-U. Repite conmigo. Mount, count, shout, doubt, about, about, round, 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 sound, pound, loud, south, mouth, bounce, hour, sour, house. El siguiente diptongo es este, el diptongo O-U. Este lo vas a reconocer con el siguiente patrón. También te voy a dejar la transcripción fonética. Como puedes notar, el patrón es este. Palabras que terminen en una E antes tengan una consonante y antes de la consonante esté la O. Así como aparece en todos estos ejemplos. Cuando eso, entonces la O la vas a pronunciar con este diptongo. Note, pope, vote, code, mode, pole, dose, drove, close, phone, stone, soul, hole, mole, joke, nose. Muy bien, también te dejo las traducciones. Repite nuevamente. Note, pope, vote, code, mode, pole, dose, drove, close, phone, stone, soul, hole, mole, joke, nose. El otro patrón de este mismo diptongo es la O con la A. Cuando te encuentres también palabras con este patrón, vas a pronunciar nuevamente estas dos letras como si estuvieras viendo este diptongo. ¿Ok? Todas van a tener una O primero y después la A. Repite conmigo. Boat, road, coach, coast, throat, soap, soak, coat, coal, fold, goal, gold, told, roam, foam, long, load, loan, load, moon. Muy bien, yo creo que con estos patrones que te voy marcando va a ser mucho más fácil que tu cerebro se aprenda cuándo pronunciar cada uno de estos diptongos que estamos viendo en esta clase. El siguiente patrón es este. También es una O con una W al final. Aquí también te dejo la transcripción fonética y sigue siendo el mismo diptongo. Repite conmigo. Know, flow, low, show, slow, grow, grow, snow, stow, own, throw, glow, below, pillow, arrow, yellow, window. Todas estas se pronuncian con este mismo diptongo. One more time. Know, flow, low, show, slow, row, grow, snow, stow, own, throw, glow, below, pillow, arrow, yellow, window. Correcto. Ahora, algo que también debo explicarte es lo siguiente. Este mismo patrón, el de la O con la W, puede producirnos estos dos diptongos que acabamos de ver. Puede ser el AO o puede ser el O. Recuerda que esta U no es bien marcada como la que tenemos en español. No es esa U que hacemos cuando vamos a dar un beso U. O sea, bien redondos nuestros labios y los sacamos hacia afuera. No. Es más neutral. ¿Ok? No sacamos tanto nuestros labios hacia afuera. AO. AO. ¿Correcto? Bueno, escucha y pon mucha atención a los siguientes patrones. Todos terminan con una O, W. Sin embargo, los que tienes aquí a la derecha se pronuncian con este diptongo. El primero, AO. Escucha. COO. HOW. NOW. DOWN. CLOWN. BROWN. ALLOW. POWDER. POWER. TOWN. BOW. BOWEL. Y estos, aunque tienen la misma terminación, pero se van a pronunciar con este otro diptongo. BLOW. NO. LOW. SHOW. SLOW. SNOW. GLOW. GROW. BORROW. CHATOW. Estos te los debes de aprender de esta manera. Son las únicas diferencias que existen. No hay más. Por lo regular, yo siempre recomiendo que el O, W, cuando esté acompañado de la N, siempre va a decir, o se va a pronunciar con este diptongo. Este es la única, el único tip que te puedo dar para que puedas diferenciarlos. Las demás palabras hay que aprendérselas así, de memoria, ¿correcto? El siguiente diptongo. El siguiente diptongo es este, el diptongo. Este es mucho más fácil, OI, porque pues si tú ves la O con la I juntas, pues vas a pronunciar como si estuvieras viendo en español. Voice. Noise. Noise. Choice. Coin. Boy. Aquí tienes el otro patrón de la O con la I griega. Puede ser O con I latina o O con I griega. Toy. Enoi. Point. Joint. Void. Avoid. Joint. Poison. Steroid. A continuación vamos a ver un pequeño resumen de estos patrones que hemos estado trabajando. ¿Cuándo vamos a pronunciar este primer diptongo? Bueno, cuando tengamos estos cuatro patrones. Aquí hay cuatro patrones principales. Cuando la I y la E encierren a una consonante como en este caso. Por supuesto la E tiene que ir al final. Se pronuncia aquí. Time. Cuando una palabra sea monosilábica y termine en I griega. Try. Cuando una palabra tenga la I, la G y la H. Write. Cuando una palabra tenga la I, la N y la D. Mind. Time. Try. Write. Mind. El siguiente diptongo. Au. Este lo va a seguir estos dos patrones. Cuando tengamos la O y la U juntas. House. Mount. Mouth. Brown. Recuerda que la O y la W también. Principalmente cuando están con la N. Lo que te expliqué anteriormente. Siguiente. Hoy. Este es mucho más sencillo. Solamente tiene dos patrones. O, Y. O y latina. Voy. Toy. 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 Voice. Siguiente diptongo. Este. Tiene también dos patrones. Una doble E. Después con una R. O una E y una A. Y después con una R. Dear. Beer. Near. Here. Recuerda que esta E es neutral. Es la schwa. No vayas a decir. Dear. No. Es. Dear. La E casi ni se pronuncia. Sí. Es imperceptible a primer oído. ¿Ok? Pero bueno. Así es como existe en inglés. Siguiente diptongo E. Este también va a tener tres patrones. Cuando la A y la E encierren a una consonante excepto la R como te dije. Cuando esto suceda vas a pronunciar este diptongo. Face. Say. Day. Train. La A y la Y al igual que la A y la I latina producen igualmente este mismo sonido. Último diptongo que abordamos en esta clase O. Este diptongo va a seguir estos tres patrones. El primer caso es cuando la O y la E encierran a una consonante. La E por supuesto tiene que ir al final. Cuando esto vas a pronunciar la O con este diptongo. Note. El siguiente caso es cuando la O va junto después con la A. También es el mismo diptongo. Estas dos vocales juntas producen este mismo sonido. Vote. Soap. Y el último de la O con la W que también ya expliqué. No. Bien amigos esta es la información importante que deben de saber con respecto a los diptongos de la lengua inglesa. Se los comparto de esta manera. Espero haya sido esta información de mucha ayuda para ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Ya saben de qué manera pueden ayudarme. Compartiendo y recomendándome con las personas que estén aprendiendo inglés. De mi parte esto ha sido todo. Les deseo que tengan un excelente y maravilloso día.